Y Joel Durán con el refrescante pronóstico del tiempo. Adelante, Mary Jo. Así es, Jorge. Un día súper chévere. Maravilloso. Sí. Poca humedad. Poca humedad. Un día muy agradable para todos. Refrescante. Buenas tardes. Sin duda alguna hoy hemos tenido un día perfecto para salir a caminar en las calles de la Gran Manzana, como lo están haciendo aquí nuestros amigos. Actualmente la temperatura está en 78 grados Fahrenheit, 26 centígrados. La humedad está en 45%. Los vientos soplan a razón de 9 millas por hora. La presión barométrica está en 30.10 y estable. En nuestra área hemos podido disfrutar de un día súper chévere, debido a que la humedad se mantuvo baja y no tuvimos que preocuparnos por la incomodidad que esta nos provoca. En Nubak la temperatura está en 80 grados, en Yanko es 73 grados y en Danbury, Connecticut, 75 grados. Ahora vamos a dar un viajecito por el precioso Caribe, donde en estos momentos nos encontramos en Puerto Rico visitando el condado y la temperatura está en 88 grados, en Santo Domingo 86 grados y en La Habana 87 grados. De regreso a nuestra área hemos podido disfrutar. De regreso a nuestra área, esta noche la temperatura estará en los 66 grados, en la costa 64 grados. Así que nos podemos ahorrar un poquito de energía porque no hay que prender el acondicionador de aire. Al amanecer, para aquellos que tienen el día libre, prepárese para deleitarse de un rico desayuno al aire libre, ya que la mañana estará fresca con temperaturas por los 72 grados. En el pronóstico de los próximos días, el sol, la baja humedad, darán comienzo a una semana de trabajo muy placentera, con temperaturas por los 86 grados, con la excepción del jueves, que estará sobre los 90 grados con posibilidades de lluvias ligeras. ¿Qué te parece, Jorge? Pues a mí me encantó la idea de desayunar al aire libre. Así que mañana yo me voy a hacer mi desayunito, mi conflega, en el balcón. Bueno, y cuando regresemos, gracias, Miriam. Cuando regresemos, José Roig con la información deportiva del fin de semana.